Morado, que nos tenemos que ir, cuéntanos eso que nos tienes. Nada, una referencia breve, que dentro de tanta tormenta hay de vez en cuando alguna buena noticia. Y es que hoy Hablamos Español ha conseguido que las Cortes Valencianas cambien su reglamento para poder presentar y debatir la Ley de Libertad de Elección Lingüística dentro de un Pleno. Como sabéis, las Cortes Valencianas no permitían la intervención de nadie que no fuera diputado y ellos han conseguido que ese reglamento se cambie, a propuesta de Vox con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, eso es cierto, para que ese reglamento se cambie y ellos puedan presentar esa Ley de Libertad de Elección Lingüística. Pues nos alegramos que se hable en español en Valencia, la verdad que no debería ser noticia, pero lo es y por eso lo reivindicamos aquí.